Queridos cazadores de eventos, preparados todos porque en este vídeo te voy a enseñar a conseguir el sombrero que llevo yo ahora mismo del tigre Como veis es un tigre precioso que lo podéis llevar en la cabeza, mucho cuidado no se os haga popó encima Pero bueno, os voy a enseñar en este vídeo como conseguirlo gratis ya que solamente, ahora mismo, solamente se puede conseguir desde dispositivos iPhone, iOS y todo eso Mirad, Roblox lo ha sacado solamente para que los consigan los que tienen un iPhone, un iPad y todo eso El objeto en sí es muy legendario y es para celebrar, si no me equivoco, el año chino en Roblox del 2022 que creo que va a ser el año del tigre Pero en este vídeo amigos míos no vamos a dejar a nadie sin objetos gratis, así que si tú tienes un Android también te voy a enseñar en este vídeo Cómo se consigue, cómo es el truco para conseguir este objeto también desde un Android, desde un PC y desde un iOS Así que amigos, prepararos porque todo el mundo después de este vídeo lo va a conseguir gratis, así que prepararos que empezamos Así que empezamos a explicarlo, cómo se consigue desde Android y desde PC Empezamos, ahora mismo estoy en el teléfono celular de mi hijo, como podéis ver Bueno, lo primero que tenemos que hacer chicos es darle al botón de Play Store, vale Vamos a buscar una aplicación que se llama Firefox Nightly, como veis en pantalla lo muestro sencillo, vale Ponemos Firefox Nightly, vale, como lo pongo aquí y pondremos el primero, el que sale como un circulito de color azul Así que lo que tenemos que hacer es instalar esta aplicación, vale, es un buscador, no hay problema, no es ningún juego ni nada raro Es simplemente un buscador como Google Chrome y todo eso Una vez que lo tengamos descargado pondremos a abrir de esta manera, vale Muy bien, una vez que estemos dentro tenemos que irnos abajo del todo o arriba, depende de donde tengáis esta barrita Esta barrita, en esta barrita pondremos lo siguiente, vale, pondremos About, About, como yo lo esquivo Pondremos dos puntos y pondremos Config, vale, y le damos a Enter Una vez que hayamos hecho esto, nos saldrá esta pantalla de aquí En esta pantalla de aquí, lo que tenemos que hacer simplemente es buscar este icono, que es un más Clicaremos al más, le daremos a Click, vale, y se nos abrirá esto nuevo, bien, donde pone nombre Colocaremos lo siguiente que tendréis en la descripción del vídeo, vale Pero pondremos esto de aquí, pondremos General.UserAgent.Overwrite, vale Os lo dejaré todo en la descripción del vídeo, no os preocupéis Una vez que habéis pegado esto, le daremos a Enter Nos vamos aquí al lado donde pone Sí o No Lo aplicamos y elegimos Cadena, vale Bien, una vez que elegimos Cadena, nos habrá salido un nuevo apartado aquí abajo Justo donde hemos puesto antes el primer texto, vale Y aquí tendremos que pegar otro texto que también tendréis en la descripción del vídeo Que es súper largo, pero bueno, le daremos a OK Después de pegar esto de aquí, le daremos a OK Y perfecto, ahora ponemos Roblox directamente Sin salirnos de aquí, no entréis en la aplicación Sino simplemente en el buscador este de Firefox Buscaremos Roblox.com, vale Lo más probable es que tengáis que iniciar sesión de nuevo con vuestra cuenta o con vuestra contaseña No hay peligro chicos, ninguno Entráis en vuestra cuenta de Roblox actual y os vais a la tienda de avatares, vale Podéis iros desde aquí, roblox.com.catalog o desde la misma página La cuestión es acabar en la tienda de avatares y en el filtro buscaremos el objeto ya Recordemos que lo podemos buscar tanto como en actualizado recientemente, en gratuito y en Roblox, vale Hasta que aparezca el objeto Así que una vez que hayáis encontrado el gatito en la tienda de avatares de Roblox Tan solo tenéis que darle a adquirir, comprar y comprar ahora Así que felicidades Recordad que esto sirve tanto como para Android como para PC Y ahora pasamos a cómo se consigue desde un dispositivo iOS como Apple, iPhone y Mac Ahora los que lo haréis desde un dispositivo como iPhone y iPad, desde un iOS Lo tenéis más fácil, simplemente desde vuestro dispositivo iOS tenéis que iros a buscar el objeto Que por cierto os lo dejaré en la descripción del vídeo también Pero aquí en la aplicación de Roblox tenéis que buscar el objeto en accesorios hasta que lo encontréis ¿Veis? Aquí está Así que simplemente daremos gratis los que estemos en iOS Pondremos obtener Y de esta manera ya tendréis el pedazo de tigre también Para los que utilizáis iPhone, los que utilizáis iPad y los que utilizáis Mac Esta es la forma más sencilla Pero bueno, no quería dejar a nadie en este vídeo sin que tuviera este objeto gratis Porque os lo merecéis chicos Así que tanto los de Android, los de PC Que PC y Android, recordad que es lo mismo, se hace de la misma forma Y los de iPhone, pues todo el mundo con su objeto gratis Bueno amigos, disfrutad mucho de vuestro objeto gratis Y recordad que si necesitáis ayuda, pedir ayuda en casa a vuestros papás, a vuestras mamás Por si se os hace un poco complicado el proceso Pero funciona chicos, funciona Así que todo el mundo lo puede tener gratis Así que amigos, suscríbete para más contenido y más objetos gratis Promocodes y eventos de Roblox y noticias Y nos vemos en el siguiente vídeo Así que amigos, suscríbete un montón Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.